Con mi Maritza Mendoza Preciosa, la mujer que viste a todas las reinas de nuestro país para el mundo. Y quiero aprovechar a mandar un saludo muy especial a mi hermano Amador Vargas. Amador, feliz cumpleaños para ti y sigue gobernando todas esas maravillosas clínicas, las siete clínicas más importantes del Grupo San Pablo. Un abrazo para ti, mi hermano y amigo Amador. Maritza, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mi bello Andrés, ¿cómo estás? Gracias, me siento muy feliz y renovada. Obvio, y justamente para el desfile que hoy nos trae Maritza Mendoza, en donde ustedes pueden apreciar los modelos más bellos del Perú para el mundo. Y no solamente eso, sino ella ha dispuesto a ser la número uno en todos los trajes de novias para todo el Perú. ¿Así es Maritza? Así es, mi Andrés, es un gran reto, ya que el 2020 es un año de reflexión, de transformación. Hemos pasado situaciones difíciles, pero hoy me reinvento. Quiero llegar a ser la número uno en novias a nivel nacional e internacional, porque es un reto que me pongo como peruana, ¿por qué no vestir a otras novias internacionales? Y lo voy a hacer con toda la confianza y todo mi equipo profesional que estamos capacitando para poder lograr ese éxito. Ya te ha ganado un nombre. Señoras y señores, presentamos el desfile espectacular, aquí en vivo, en Porque Hoy es Sábado, con Andrés de Maritza Mendoza. Señoras y señores, comenzamos con este desfile, presentando a las reinas de belleza, luciendo los trajes exclusivos de Maritza Mendoza. Kelin Rivera Clon es una reina que ya todos amamos, que esté en nuestro corazón. Luce un nuevo traje que fue usado para la despedida. Es un bello corset labrado ricamente con cristales de Swarovski. Tiene una abertura muy especial, muy femenino, que ciña su cintura. Kelin con la mujer de rojo, hermosa Kelin, en una tafeta finamente trabajada. Qué linda, cómo lleva el traje, qué corte de nuestra reina. Kelin es una percha, es una percha, esa es la palabra. Tenemos a nuestra teenager Perú, nuestra teen Janela. Kelin Rivera, luce una nueva propuesta para aquellas niñas teens que ya van a cumplir 15 años. Tienen como un corte Chanel, un corte princesa con un labrado delicado, simple, para que puedan lucir en este momento. Qué bella, qué linda, ¿no? Ya que en este momento tenemos que ver también la economía. Tenemos que ver de alguna u otra manera algo divino para estas niñas. Parece del cuento de hadas, de Disney. Del cuento de hadas. De Disney. Qué belleza de traje para la teenager. Bueno, señora, viene nuestra teen Perú, también Solana. Permítame, permítame por favor ayudar a la reina. Yo soy... Qué más, qué más. Por favor. Una teen, una bella Solana, gracias por estar con nosotros. Nuestra teen es Perú, de La Pre. Quiero agradecer a nuestra bella Jessica Newton por siempre permitirme estar con las mejores. Te quiero, mi Jessica Newton. Qué espectacular. Este vestido está hecho para una quinceañera que quiera lucir el día más especial de su día, 15 años. No, no, no. Y está estupendo el traje, la belleza peruana, qué linda. Bueno, ahora tenemos a Tibisay. Un ébano, un ébano. Un ébano. Ella es una mujer maravillosa que luce un traje andesito que ha sido trabajado como dos meses bordado porque es un trabajo hecho labrada finamente con Crisale de Swarovski. Porque hay que mostrar de alguna manera qué talento peruano hay. Y todo ese bello maquillaje y peinado es una producción que hoy... Parece que la mujer se va a quebrar, mira, Dios. No, es un trabajo ricamente... Es una escultura. Es una columna. Ébano. Es una columna maravillosa que sutilmente muestra una delicada figura. Así que aquellas mujeres que quieran verse como Tibisay, tenemos esta propuesta. Lindo, espectacular. Gracias, Tibi. Un ébano de tibia. Nosotros continuamos por más presentando el desfile de modas con las reinas de belleza. Gracias a Maritza Mendoza en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Ahora viene nuestra nueva adquisición del atelier Hayashi. Hayashi es de la selva peruana, una mujer auténtica. Así que Hayashi, adelante. Un trabajo netamente hecho con Cristales de Swarovski bordados. Gracias, Andresito. Esta es una nueva presentación que hago. Así que el trabajo netamente a todo mi equipo. Quiero felicitar también a Vicky, a Wendy, a todas las chicas que han estado conmigo. Luz, Estrellita, mira la producción. No solamente van a encontrar en nuestro estudio, Andresito, sino a un equipo de staff, a los mejores maquilladores de este país, Gary Cuyampe, que ha podido hacer Marco Vázquez, realmente los mejores de este país, trabajando con Maritza Mendoza Estudio para aquellos eventos espectaculares que ustedes van a poder encontrar en nuestro estudio. No solamente un vestido, el maquillaje, el peinado, van a poder encontrar los accesorios, zapatos, todo lo que sea, la asesoría completa para ese día tan especial. Eso es lo que ofrece el atelier de Maritza Mendoza. Es integral todo lo que ofrece, desde el cabello, desde el maquillaje. Es un atelier realmente impresionante. Estamos esperando a todas nuestras clientas nuevamente, porque ya poco a poco tenemos que activarnos, Andresito, y mostrar realmente que el Perú puede salir adelante. Somos mujeres emprendedoras. Ahora tenemos a Laura, una cubana maravillosa que trae una pieza que te traje, la pieza que ha sido lucida en el Fashion Week de Nueva York, Andresito Bello, que quería traerte para que lo veas también en exclusiva, que hace poquito lo he usado en nuestra engreguida maravillosa. Génesis. Génesis, exacto. Es una pieza maravillosa en columna con una abertura que es sutil. Tiene todo un trabajo manual maravilloso y eso es lo más importante. La posición, ¿no? La posición. La postura de la cubana espectacular a lucir el traje lindo, lindo. ¿Qué traje de maravillosa? Con ustedes, Michelle. Michelle trae uno de mis favoritos porque ha sido lucido en un certamen internacional que ha podido lograr el éxito. Nuestra bellísima, lo cual mando un beso a su Jai Cipriani. Y Michelle luce este diseño que también ha sido trabajado por nuestro equipo profesional. El talento, amo los brillos. ¡Wow! Amo todos los brillos y de verdad que es algo que siempre me caracteriza. Así que esto se hace en Perú. Y nosotros tenemos que ahora emprender también a otros países. ¡Qué belleza, Dios mío! Gracias, Michelle. Te ves espectacular. Estamos presentando el desfile de bodas con lo último en la tendencia para las reinas de belleza y para todas las mujeres de nuestro país gracias al atelier de Maritza Mendoza. Mayra viene luciendo un diseño hecho inspirado en mi país, Perú. Si se dan cuenta, tiene como una forma del mapa peruano estilizado. Ustedes pueden enfocarlo ahí porque esto ha sido lucido en Egipto, en el concurso del Missing World, lo cual tuvo el premio con nuestra bella Janet Leiva. ¡Qué traje tan bello, Dios mío! Es espectacular que luce nuestra bella Mayra, que ha sido maquillada por Garry, maravilloso. Los acabados de los trajes son espectaculares. Es una columna corte sirena, la parte ondulante, porque es el mar peruano. Y tiene también el mapa, Andresito, en la parte frontal de nuestro país. Así que es una estilización que he tenido que hacer para un concurso. Me encanta, me encanta lo que estoy viendo. Usted está disfrutando en Porque Hoy es Sábado con Andrés, en vivo y en directo, el gran desfile de Maritza Mendoza con todas las reinas de nuestro país. Este es un vestido favorito también, que ha traído muchos logros. Ha sido lucido por nuestra actual Miss Perú, nuestra Janet Preciosa, la cual ha lucido Agatha Mego. Luce este vestido maravillosa y ha sido maquillada y peinada por nuestro genio Marco Vázquez. Marco, te pasaste realmente un moño increíble, maravilloso. Así que Andresito, este es un vestido que amo y adoro y en exclusiva... Un poquito parece, ¿no? Que lo vean. Sí, un detalle muy lindo. Un detallito. Gracias, Agatha. Qué belleza. Y a todos los que están preguntando por la dirección del atendier de Maritza Mendoza, está ubicada en la avenida Petit Tuars 3998 San Isidro. Usted puede reservar su cita llamando por teléfono o comunicándose a sus redes sociales. Nuevamente Tibisay luce esta pieza en corte sirena. Es un color naranja, pero se ve el trabajo detenidamente con flores ondulantes. Es un jardín de flores que lucen el diseño exclusivamente con redes, o sea, inspirada en las flores. Y realmente el corte es algo que me inspira y me caracteriza. Qué color tan bello en ese ébano, el coral, cómo el coral, ¿no? Sale, luce el cuerpo. Luce el cuello, el pelo. Gracias, Agatha. Y este ébano maravilloso, su color de piel divino, espectacular. Tibisay. Es demasiado pintura, ya. Es una pintura, es una escultura. Esa es la palabra, es una pintura. Es una pintura, sí. Gracias Tibisay. Y lo más lindo, lo más lindo que puedo resaltar, que todas son solteras. Solteras. Y hoy me voy enamorado de una de ellas. ¿Cómo va a quedar mi Evita, no? Mi Evita bella nos está viendo. Te mando un beso, mi reina. Evita y John. Bueno, Hayashi. De la selva. Trae este vestido que también amo siempre porque es al... Este vestido es mi preferido, ¿ah? Este lo adoro porque lo ha lucido Camila Escribens, a la cual la mando un beso. Te extraño, mi Cami, estás en Estados Unidos. Pero este vestido nos ha traído logros a la empresa, siendo ubicado uno de los más hermosos en el concurso más importante, que es el Miss Grand. Quiero agradecer, mi Andresito, a Jessica. Tú sabes que Jessica es nuestra madre. Obvio, nuestra Jessica Newton. La amamos y muchas bendiciones para ti, mi Jessy. Mi Luthi Bello también. Tú sabes, mi hermano del alma. Ahora, ese traje pesa como 98 kilos, ¿ah? Exacto. 98 kilos pesa el traje. Es un trabajo que se ha hecho como hormiguita. Cada detalle. Ella ha tenido que comer bastante comida de la selva para poder llevar ese traje porque pesa, créeme, pesa 98 kilos ese traje. 13 kilos pesa. 98. Exactamente. Yo lo he pesado. Pero es espectacular. Y con eso... La he cargado a ella. Vamos a empezar ahora con nuestra propuesta, Braille. Atención, novias. Atención, mujeres. Que van a dar el sí. Pero antes, por favor, señor director, bájeme un poquito la música, cámbiame la tonalidad porque quiero presentar la vida y pasión de esta mujer maravillosa, de nuestra Maritza Mendoza. Adelante, Dave. Nos encontramos en el atelier de Maritza Mendoza, la mejor diseñadora que tiene en el Perú actualmente. Maritza, ¿cómo empiezas en este mundo de la moda? En realidad, mi historia es de bastante lucha, desde muy niña. Yo soy ayacuchana de nacimiento, huamanguina. Mi abuela, ella hacía bordados a mano. Y bueno, viendo toda esa situación, cuando era muy niña, empecé a jugar a las muñecas. Y empecé a cortar las cortinas de mamá, las camisas de papá. Y sin saber que esto ya nacía en mí, muy pequeña, a los nueve años me vine a Lima. Entonces empecé a ayudar a mis padres trabajando, subiendo los micros a vender golosinas. Y me iba a los familiares a doblar sábanas para venderlas. Entonces, eso no iba a quedar ahí. Tenía que ponerle mi esfuerzo. Y con la plata que yo recibía, podía comprarme los materiales, las telas, las pinturas, los colores que nos pedían en la escuela, porque era una escuela muy buena. Gracias a Dios, mi padre se esforzó mucho para lograr. Al terminar la carrera, pude decir que fui una de las mejores, por no ser la mejor, en la cual ya me habían visto personas, un productor me reconoció, que es mi ángel también, Marco Díaz. Me reconoció en mi graduación y me invitó a participar en un programa muy sintonizado, que era de Raúl Romero. Y entré como vestuarista. Esta carrera tan difícil, pero alguien tan importante como Yosetti, lo voy a mencionar, me enseñó que hay una palabra mágica, que es el amor con amor, a la cual ahora sé valorar mi trabajo. ¿Qué sientes cuando escuchas Maritza Mendoza, la mejora diseñadora del Perú? Creo que mi corazón está llena de agradecimiento a seres humanos que Dios me manda como ángeles de vida. Ese esfuerzo, quizás hoy me pasa la factura porque de alguna manera a veces el cuerpo no da, porque hay que esforzarse la vista, a veces el haber caminado tanto. Creo que es ese esfuerzo que me hace sentir muy orgullosa y que mis padres sean orgullosos de mí. ¿Es algo especial vestir a una reina? Es algo que yo amo porque es una pasión. Esto no es solamente una vocación profesional, sino es una pasión, es algo que amo. Y es por eso que muchos de nuestros trajes han sido premiados internacionalmente. Y ese es el esfuerzo de mis colaboradoras, de mi equipo. ¿A cuántos países o cuáles países han sido los más importantes que tus vestidos han acompañado a nuestras reinas de belleza? Traspasó tanto Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, un país muy difícil, lo cual ahora es admirable sentirme comprometida con mi país, de poder reflejar mi trabajo. Y hoy por hoy reconocen las páginas internacionales de Reinas de Belleza como la mejor en nuestro país. Tienes una gran responsabilidad porque para muchas mujeres el día más importante de su vida es casarse. Y dejan en tus manos estar lo más bonitas posible y que expresen ese día tan importante para ellas. En realidad lo más importante es sentir la confianza de nuestras novias. Conocer a ese cliente que viene a mí, tú haces un clic con esta persona y te dice, Mari, vengo a que tú me dejes más linda. Entonces esa confianza de cliente a diseñador es importante porque tú ahí logras esa magia, que la noche final ellas sean más que unas reinas, sean las más hermosas y que se sientan cómodas y felices. Eso es lo que tengo que transmitir. En esta búsqueda de la perfección de los novios, has incursionado en ropa de hombres también. Yo empecé con caballeros porque lo que era G-Class, que era la línea que yo había hecho, era para hombres. Porque me gustaba también darle el plus a nuestros caballeros que en esos años no había camisas bonitas, modernas. Entonces el que me promocionaba en esos años es mi querido, que hoy es un ángel Marco Antonio Gallegos, que era un maquillador, estilista, famosísimo. Nosotros acompañamos a nuestras novias lo que es el sastre oficial de un novio. ¿Qué es lo que le puede funcionar a una persona alta, baja, gordita? ¿Qué es lo que le puede ir mejor por la estación verano, invierno? ¿Hay que ver los colores que están de moda o qué le va en su piel? Todo ese conocimiento hoy por hoy lo van a poder disfrutar visitando nuestro atelier porque ya no solamente es damas, sino también caballeros. Y es más importante el reto, me imagino, cada día es más grande. El reto es internacional la marca y es por eso que esta pandemia me ha traído algo importante. Me ha reinventado de una manera donde nuestros clientes no solamente vengan a buscar un beseo de novia, sino un beseo de fiesta, sino también desde un buzo, desde una pijama, desde un polo, de un jean, con un estilo propio, con un estilo de Maritza Mendoza, para que ellas se puedan sentir cómodas, ya que la etapa donde nos encontramos aún con la pandemia, no podemos hacer grandes eventos. Es por eso que Maritza Mendoza se reinventa haciendo las mascarillas de protección, los polos, los shorts, los shorts jeans para las jóvenes que ahora viene la colección de verano, las maxi blusas que van a ser un éxito también. ¿Qué mensaje le darías a todas estas chicas jóvenes como tú, que quizás empiezan sin recursos, pero que ven casi inalcanzable tener un atelier como el que tienes tú? Yo soy muy emocionada de siempre hablar con los jóvenes, lo hablo mucho y tengo muchas experiencias con los nuevos talentos, porque una de las cosas que yo tengo como meta es sembrar semillas, porque esas semillas hablarán de mí el día que no esté viva, porque sé que mi mayor conocimiento lo tengo que dar con amor. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que no es imposible. Mi ejemplo es un ejemplo de lucha, de constancia, de sacrificio. Al principio es difícil, pero no por eso vamos a dejar de decir no puedo, sí se puede. Al principio no tenemos los recursos, pero hay maneras ingeniosas de poder lograr, de a poquitos, de a poquitos, porque nada se empieza de grande. Yo no empecé con grandeza, empecé desde tener mi primera máquina, que me costó un esfuerzo grande, a lo que es ahora. Por eso a los jóvenes lo más importante es querer y poder, y ser disciplinados en lo que hagan. Más allá del talento que definitivamente hasta te sobra, se necesita ponerle mucho amor a toda ropa que haces. Hay algo que vengo y lo heredo de mi madre, Maximiliana Barbarán, que me ha dejado algo que era muy amorosa. Algo que agradezco en la vida es a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, porque ellos son mi fuente de inspiración. Y seres humanos como Andrés, que lo digo públicamente, me ha ayudado a sentirme segura que Dios existe. Y mucha gente no conoce esa parte donde él me habla de Dios y me habla que hay que ser buenos en la vida y seguir adelante con esfuerzo. No te voy a preguntar a qué mis, o a qué novia, o a qué reina, pero ¿sientes que ya hiciste tu obra, maestra? Ya logré lo que quería. Yo creo que voy a cerrar una etapa en mi vida, porque siento que ya logré lo que más amaba, competir con mi país, y he logrado ya el éxito deseado. Y siento que María José Lora fue una de mis presentaciones importantes que he tenido. Sugei Cipriani, que han sido muy importantes para mí. Priscila Howard, y ahora nuestra bella Keline. Keline Rivera, sin olvidarme de muchas reinas que he podido vestir, a las cuales mando muchos cariños. Pero Keline representa en mí una mujer completa, la cual he podido disfrutar un reinado perfecto, un reinado maravilloso, en lo cual volqué también toda mi energía para que se dé y se vio. Clasificamos, siendo los 10 mejores en el mundo, con su belleza y con el talento que le he puesto con tanto cariño. Este precioso atelier, porque la verdad que es una belleza y hay que decirlo, me gustaría que hagas una invitación a toda la gente que quiera visitarte. Quiero contarles algo importante. En esta situación de pandemia muchos dirán, uy, un vestido debe ser carísimo. Pero no, hay que tratar de siempre ser justos con nuestros precios. Y es importante que vengan para poder nosotros mostrarles todo nuestro cariño. Van a encontrar desde una vincha hasta un vestido de novia, van a encontrar blusas, van a encontrar joyitas, van a encontrar de todo, porque ustedes se lo merecen. Es para ustedes, porque ustedes lo han pedido. Y ya no hay que envidiar a otros países, las casas de Dior, de Versace, son maravillosos, mi sueño. Pero también tienen producto peruano, manos peruanas, y aquí nos dan la oportunidad de seguir creciendo. Gracias, Andrés. No te voy a decir por cámaras, pero sé que cuando uno sabe ser agradecido, no es para hoy ni mañana, es toda la vida. Gracias por tus palabras, mi Maritza preciosa. ¿Sabes cuánto te adoro? Yo también. Y sabes que soy muy llorona, pero le prometí a Yosetia Génesis, a ti y a mi familia, que no iba a llorar. Hoy día no puedes llorar, porque hoy día es tu día, un día muy favorable para ti, para tu esposo, maravilloso, que tú sabes cuánto le adoro a mi hijo, a todo tu equipo de trabajo, y decirte que simplemente esta provinciana es la más grande del Perú para el mundo, ha competido todos sus trajes en todas partes del mundo, ha dejado el Perú bien puesto en el mundo, y ya sabes, no podrías ser una reina en el Perú si no usas uno de los trajes de Maritza Mendoza, ese es el lema. Y ahora vamos a ir, porque no solamente ella tiene trajes de noche, sino tiene trajes de novia, tiene trajes sport, tienen de todo para disfrutar. Continuamos con el desfile de Maritza Mendoza, adelante. Gracias. Iniciamos ahora con nuestra propuesta de, con ustedes, nuestra bella Keline Rivera, luce un diseño exclusivamente para alguien que quiera atreverse a verse diferente ese día tan especial, el día de su boda, el día donde ella quiera verse elegante, porque ahora tú te puedes vestir maravilloso para ese día especial, hacerte tus bellas fotos y tenerlo como un recuerdo especial. Es un raso maravilloso que hoy nuestra reina luce, Keline, y tiene un trabajo más en la parte delantera, que tiene como un pliegue, que es una columna maravillosa. ¡Qué belleza de traje, señor! Realmente. ¡Qué sobrio! Oye, pero uno se puede casar con ese traje, ¿no? Exacto, te quitas la capa y te quedas con el vestido. ¡Guau! Es una propuesta mía para entrar a la iglesia, si es que ya posteriormente nos permitan, pero si no también para hacerte tus fotos, porque hoy por hoy la pandemia no nos permite, Andresito, pero ese bello recuerdo de una foto maravillosa es mi propuesta. ¡Claro! Y ahora tenemos a una bella, tiene el sastre que todas me piden, pues oficialmente la estamos presentando. Es un blazer con unos botones dorados maravillosos, blanco sobrio, en la cual puede decirte la iglesia, la municipalidad, para decir sí, acepto, simple. ¿La señorita, por si acaso, es casada o soltera? Es una teenager todavía, es hermosa. Ya iba a ir corriendo a ponerle el aro, el aro de matrimonio. Es hermosa. El aro de compromiso iba a ponerle. Es una teenager preciosa, la cual agradezco. Y realmente la propuesta es para este momento tan importante. Miren, tenemos a nuestra bella, a nuestra bella Yanelita, que luce una propuesta clásica para el verano, cortito, donde se sientan cómodas, frescas, ¿no? Pero que digan sí, con una alternativa bonita, fresca, con detallitos bonitos, el encaje, el bordado. Fresco, fresco, ¿verdad? También para decir sí. Para decir sí. Para la tarde, para que te lleven a la playa, te pongan un anillo. Exacto, para que puedas tú hacerte tus fotos, algo muy delicado, muy fino, ¿no? Te felicito, Marisa, qué lindo. Para decir sí. Unos trajecitos de novia para la tardecita. Exacto. Para decir sí. Exacto, ahora que se gastan en casa, en las glorietas. Y esta es una propuesta ya más formal, más religioso. Un corte, un corpiño realmente labrado, muy clásico de nuestras novias. Cuba, Cuba, Cuba. Realmente el corte es maravilloso porque es un corte mundo que tiene un bolsillo cómodo, sobre todo. El bolsillo nos permite guardar el celular. ¿Tiene un bolsillo ahí? Exacto, esa es una novedad maravillosa, tan práctico, porque ahora entras a la iglesia, puedes bailar, puedes también... Me ha mirado, me ha mirado con unos ojos... Laura. ...de matadora, Cuba. Cubanísima. Me voy a Cuba. Por favor. No me interesa, yo no soy... Tengo que agradecer al mejor productor de moda internacional, Pierre Dulanto, por traerme a las modelos internacionales como Laura y también como Tivisa. Pierre Dulanto, un abrazo para Pierre Dulanto y su hermano. Richard Dulanto. Richard Dulanto, los dos triunfadores en Nueva York, ¿no? Exacto, Dios mío. Y esta es la propuesta nueva, mi Andresito, de aquí en adelante te vas a vestir con Maritza Mendoza. ¡Ah, no sabía! Esa es la propuesta que hoy nos trae nuestro bello Cleto, Cleto, colombiano, un diseñador internacional luciendo una prenda de Maritza Mendoza. Bonito, muy bien, Cleto. Cleto, muéstale la chaqueta, por favor. Mira. Quítate la chaqueta. Muy bonito. Tiene el cuello pañuelo. Ahora todos nuestros novios van a poder lucir ya la propuesta oficial de Maritza Mendoza. O sea, bien, ¿ah? En todo su esplendor. Un segundito. Novio y novia, por favor. Yo no me puedo... Cleto, yo no puedo dejarlo. Nuestro bello Andrés luce un chaquel, un chaquel maravilloso. Cleto, pase por acá, por favor. Déjame modelar mi traje. ¿Cómo sería este? A ver, este es un chaquel, un frac maravilloso con cuello michi y ya no voy a poder decir que tus diores, tus gemelos maravillosos, divinos, un gentleman, un maravilloso traje con los zapatos que lucen finamente. Ah, señor director, por favor. Ponchen, por favor, los zapatos. No, 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 no. Tienen que ponchar el taco, el taco. El taco, maravilloso. En el taco está la LV. LV, Louis Vuitton. Obvio, no puede ser. La cola. La cola, el chaquel, modelo chaquel, porque tienes la colita que todos los reyes y príncipes españoles se casan con un modelo así. Eres de la realeza, no nos extraña. Eres de la realeza, por favor. No nos extraña. Quiero pedir disculpas a todo el país, hoy día he venido sencillo nada más. Sencillísimo. Sencillísimo. Continuamos. Con ustedes, adelante, viene nuestra bella Mayra. Uy, me encanta. Mayra. Uy, qué. Este es un modelo que me fascina. Ese me encanta. Porque inspirado en las vírgenes. Mira el velo tan delicado. El velo. Tan lindo. Dios mío. Maritza, mira, ve. Consagraste. Mira, todos los trajes son bellos, pero es una ternura. Es el velo que sueña toda novia, ¿no? Exacto. Con un velo, la mantilla, la famosa mantilla, los botones. Linda, qué preciosa. Mira, el corte sirena maravilloso que modela los cuerpos. Mira, las perlas atrás, las perlas. Realmente, el velo hace todo. Maravilloso. Ahora hemos traído cosas simples, pero elegantes, sobre todo por el tema, mira, mira esa belleza de velo que puede hacer una cola de cinco o seis metros. Eso depende del cliente, cómo se quiere ver, pero definitivamente es un corte que mejora a nuestras clientas que son altas, que quieren verse más esbeltas. Gracias, Mayra. Qué lindo maquillaje, Garry. Y si usted quiere tener una cita en el atelier de Maritza Mendoza, puede comunicarse a sus redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba Maritza Mendoza Studio. Con ustedes, nuestra bella, luce un corte sirena con aplicaciones en malla, Andresito bordado, que tiene un trabajo manual que no hemos dormido ahora, porque en verdad que para mostrar lo mejor siempre en el programa, miren ese trabajo, la espalda, mi amor, luce la espalda, la espalda, por favor, pueden enfocar. Es un detalle maravilloso, como un jardín de flores. Y realmente eso es lo que hay que hacer, mostrar en lo simple que está la herencia. Ella parece una... Parece que hubiera salido de Grecia caminando. De Grecia. Claro, de Grecia. El trabajo de malla. Ella salió de Grecia. El corte sirena favorece mucho a todas las mujeres de acuerdo al tamaño. Es muy importante que se fijen en eso, pero miren el detalle trabajado. Ustedes pueden tenerlos también en casa, todas esas novias maravillosas que muy pronto se van a casar. Y finalmente tenemos, a ver, adelante. Ahora, lógicamente, con el respeto que se merecen los demás atelier, los trajes de Marisa Mendoza quedan grabados en el corazón de todos los peruanos y mujeres peruanas, porque si no viste Marisa Mendoza, no eres reina. Ese es el eslogan. Gracias, no eres reina. Así que, si tú ves la etiqueta, ah, no es de Marisa Mendoza, no, entonces. Andresito, ya que la situación está un poco difícil, esta es mi propuesta en un corte sirena, pero un raso tan finamente construida, con unos detalles finísimos de perlas de mar, porque son unos perlas de río, perdón, pero realmente sobrio, pero elegante. ¿Por qué? Porque suave, delicado, y realmente Hayashi luce ese moño maravilloso, gracias a Marcos Vázquez. Qué lindo que peña Marcos Vázquez, ah. Los aretes de la mujer, qué bello. Qué fino y elegante, sobrio, sobre todo. Y me mira y me barre todavía la mujer de la selva. Yo no sé si modelan o me barren, así, como... Sí, tiene un corte. Gracias, Hayashi. Hayashi es así, oye. Hayashi es absoluta. Claro, claro. Encesina, la veo, encesina. 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 Cacachos. De la selva. Qué linda, Hayashi. Me encanta, Hayashi. Es un monumento esa niña. Qué belleza. Estoy disfrutando los mejores trajes del Perú para el mundo. De novia. Estamos a la espera. Ya saben, caballeros. Y bueno, nuestro bello, Yerco. Yerco. Ese saco me gusta. Este saco es un labrado con texturas. Tiene todo un trabajo maravilloso. La textura es un smoky, ¿no? Bonito. Y tiene todo el corte de lo que... Me gusta. Me gusta usar un óxido también. Claro. Entonces, pero imagínate... Claro, el modelo... Claro, lógicamente, el modelo llora al lado mío. Con mi elegancia, con mi glamour. Claro que sí. O sea, es una cosa así, pues... El modelo, como que fueran mis pajes. Gracias, Yerco. Gracias, Yerco. No, espectacular. Me pongo celoso cuando hay otro modelo al lado mío. Nadie más puede haber. Nadie puede más que mi belleza. Bueno, ahora viene nuestra bella Ágata. Ágata es un rostro maravilloso, nuevo descubrimiento de mis Perú. Yo de frente la acompaño porque es el traje. Bellísima, Ágata. Ágata, por favor. Ágata tiene uno de mis vestidos favoritos. Bello. Ahora, se muy bonita pareja también. Disculpa, mira, ve. Puede ser. Ágata está soltera. Agrabón, por favor. Qué lindo. Lindo, ¿no? Sí. Perfecto, queda. Ágata, me encanta. ¿Cómo estás hoy día? Mira los botoncitos, Andrés, con cristales de su arroz. Una vueltita, Ágata. Tiene todo el trabajo manual ahí de horas, semanas, hasta meses. Me encantan los velos, ¿ah? El velo es una delicia. El velo son de chantilly. Una delicaté. Una delicaté. Delicaté. Le ponemos los detallitos. Tienen todo finamente bordado, los orillos. Eso representa una mantilla, Andresito. Una mantilla suave, sutil, pero elegante. Dios mío, ¿cómo deben estar los diseñadores ahorita en la clínica San Pablo con suero? Miren, mi amor, vienen a la clínica San Pablo con suero. Internados todos. Sí. No pueden más con la creatividad. Y Isai, nuestra venezolana maravillosa. Nuestra, tiene un corte mundo maravilloso con un labrado andresito de cristales de su arroz y en la parte del corpiño que ayuda a estilizar los hombros, que ayuda a verse más estilizada para aquellas personas que sueñan con esa boda de princesa. Tiene un detalle maravilloso en la parte de la espalda también. Una cola, se quieren ver así como unas princesitas de hadas. Entonces, esta es una propuesta de Marisa Mendoza para ese día tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, Divisai. Divisai. Elegantísima la mujer, ¿ah? Divina. Y ahora cuando me miran, me barren todas, ¿ah? Por el hombro, por el hombro me miran. Bueno, no sé qué estará pasando, Andresito. Sí, claro. Como has dicho que estás soltero, se están mirando todas. Este ha sido el desfile de bodas. Gracias a Marisa Mendoza, ya lo sabe usted. Avenida Petituares, 39, 98, San Isidro. Muchas gracias. Quédate ahí, por favor. Finalmente tenemos a nuestra bella Keling, luciendo siempre como una cisne elegante, fina. Dios mío, qué belleza. Siempre divina. Mira, Andresito, el vestido tiene las plumas hechas una a una. Con un detalle maravilloso. Qué lindo. Y nuestra bella Keling, divina. El modelo, por favor, que traigan todas las reinas. Por favor, fin de fiesta, Pierdolando. No, yo no me puedo poner, yo no me puedo perder esta foto. En vivo. Divina, en vivo. Gracias, Keling. Andresito, quiero aprovechar. Vente, mi amor, preciosa. Este es tu desfile. Poder. Este es tu día. Que pase, por favor. Quiero darle este presente maravilloso en vivo a nuestra mujer que nos hizo vibrar. Mira, Keling, para ti, para ti. Ay, Dios mío. Gracias, Skitar. Todos tus, todos tus, tus ajuares. Wow, todas tus conexiones. Quiero con eso decirte lo, lo. Un montón. Acá la vamos a poner. Quiero decir con eso, Keling. Y no tuve el tiempo de hacerlo porque estaba delicadita de salud, pero quería darte con este pequeño presente, lo maravilloso que eres. Aquí. Y decirte que estás siempre en mi corazón. Y decirte gracias por hacernos vibrar. Quiero decirle a Jessica Newton, gracias, mi reina, te quiero, te adoro. Así que tenemos reina y vamos a seguir luchando por ese, esa corona maravillosa que es Miss Universo. Así que vamos con fuerza, Millán. Me encantan, vengan todas, vengan, acérquense un poquito más a la reina. Gracias. Quiero, por favor, invitar a Adriana Armentano. Adriana, Adriana, por favor, una mujer maravillosa que hoy día la entrevisté, luchadora del primer nivel y eso, me encanta que esté. Adriana. Adriana Armentano, una mujer también luchadora y este programa se lo dedicamos a la mujer. Es el programa de la mujer, es el programa de Marisa Mendoza. Andresito, me permitas también, la princesa de Chimbote te acaba de traer un presente especial para ti. Patricia, por favor, adelante, porque tienes que probar este emprendimiento, la princesa de Chimbote. Pati, por favor, con tu detalle, adelante. Para Andresito. Qué lindo, una princesita de Chimbote, qué lindo. Oye, ¿puedo verlo? Por favor, Raúl, ten la amabilidad, no vayas a estar como modelo. Mira, la princesa de Chimbote. Oh, la fiesta, qué lindo. Con mucho cariño, para mí, respeto hacia Andrés, recibe este pequeño presente, Tormenta del Mar. Gracias, Tormenta, por favor, quiero ver qué es. ¡Oh, qué lindo detalle! Chimbote representa nuestro pescado, nuestro mar y nuestro atún, Tormenta del Mar. Gracias, para mí, justamente estoy en todas las dietas, a Bidi, por haber, acompáñanos acá. Gracias, Miquelín. Reinas preciosas, se lucieron, están lindas, están bellas, son el orgullo totalmente de nuestro país. Quis decirte, Maritza Mendoza, que no tengo palabras para agradecerte. Ustedes han sido testigos al país entero de la belleza de trajes, la belleza que siempre nos tiene Maritza Mendoza acostumbrados. Maritza, tus palabras finales para el país entero. Solamente decirte que Dios es amor, gracias a ti, Padre hermoso, gracias a mi esposo, gracias a mis reinas hermosas, a todas ustedes, gracias a mi Luti, gracias a Garry, gracias a Marco, gracias a todos, el amor a mis colaboradoras. Gracias porque nos dan la oportunidad a no caernos. Gracias por no permitir que caiga, gracias. Jamás, jamás, eres grande, tú, tu familia, tu esposo. Yo estoy feliz, ahí está. Ven acá, ven acá, ese hombre está detrás de todo, lógicamente. Ahí está su esposo, maravilloso. Ya puede sacarte la máscara porque todos tenemos pruebas anticovid cuando hemos llegado al set. Gracias a Adriana Armentano por siempre realizar la belleza de nuestro país. Ella tiene todos los productos de belleza más importantes y está ligado al mundo de las modas. Una vez más, gracias, Miquelín, preciosas. Tú sabes cuánto te adoro, cuánto te amo. Gracias porque me preparó mi comida arequipeña, mi adobo arequipeño y ahora viene el rocoto arequipeño, lógicamente. Gracias también a la Miss Perú que acaba de ser coronada. Para Yanny, te dejo un beso grande. Te mandamos mucho amor y sé que es una mujer maravillosa porque ya nos ha demostrado. La conocí cuando tenía 14 años y sé que esta niña no está yendo a jugar. Se va a traer la corona, acuérdense de eso. Así que muchas bendiciones para ti. Como ustedes también, quiero coronas de todas porque están preciosas, están bellas, de su selva. Me encanta, me encanta, me gusta el glamour. Más de una de ellas me ha barrido. O me barren o miran así las modelos. Me encantan. Sencillas, preciosas, amables, regias y decentes. Señores y señores, nos vamos a ir a una bravisma, muy corta, pausa comercial. Y volvemos con Maritza Mendoza y sus reinas. Maritza, nuevamente muchísimas gracias por traernos este ramillete de belleza, de vestidos de novia, tanto para la noche como tanto para la tardecita, para que le pongan el anillo. Usted, caballero, que está en su casa dirá, ah, con estos vestidos, cómo no me da ganada de casarme. Y me imagino usted, señora, que está en su casa, aburrida, de repente está en su casa diciendo, ¿qué hago? Nada. Pasa por el atelier de Maritza Mendoza, cómprate algo fresco, no necesitas estar en traje de noche, algo fresco. Y realmente te pasas una tarde inolvidable en cualquier parte del país o del mundo, con estos trajes para que realmente te sientas una reina, como usted que está en su casa. Gracias por preferir, porque hoy es sábado con Andrés. Agradezco a nuestra reina eterna, Miss Perú, a KELIN, a Maritza Mendoza, a todas sus reinas que ha traído el día de hoy. Que pasen muy buenas noches. Hasta el próximo sábado. Si Dios me lo permite. Los dejo con 24 horas, edición sabatina, con Eli Yutroni. Hasta luego.